Estamos negociando los últimos detalles de lideramiento, aspectos técnicos financieros con la SCT pero sobre todo con Hacienda. Lo traté con el secretario, faltaba la validación de Hacienda, tenemos 40 millones asignados por lideramiento. Es un proyecto aprobado desde el 2008, ratificado en 2009, que por diferentes razones no se había iniciado. Ha habido una serie de pláticas con la SCT, ha habido trámites burocráticos que vencer, pero el sector de Hacienda me ha dado su compromiso de que hablamos de iniciar en breve. Yo espero que con esos 40 millones empecemos este mismo año, ojalá que en diciembre, para que el próximo año tengamos el referendo de los recursos. ¿Qué es el más nuevo delegado en Chihuahua? Ya tenemos un nuevo delegado, un deliciense, Reyes Roel, lo conocemos, tenemos muy buena comunicación con él. Yo espero que las cosas fluyan con mucha más celeridad. Señor gobernador, se está pidiendo la renuncia a la procuradora. Muy bien, el informe de Germán, me parece que ha sido un ayuntamiento en el que prevalece un ambiente de cordialidad política, con buenos resultados. Es realmente muy alentador ver el buen trato que tienen entre los integrantes del ayuntamiento. Señor, ¿cómo es para terminar su gobierno con este último año que le queda en materia de seguridad? ¿Qué es lo que suele hacer? Con buenos resultados, ha habido muy buenos resultados. Hoy estuve en Juárez por la mañana, ayer por la noche y por la mañana. Tuvimos reuniones de trabajo con el ejército mexicano. Bueno, hemos detenido en lo que va del año, bueno, en los últimos meses, a 78 secuestradores. Hemos esclarecido la mayor parte de los secuestros ya ahora en Ciudad Juárez. 300, bueno, miles de personas, pero particularmente 315 personas vinculadas al crimen organizado y esclarecido. Hacía alrededor de 950 homicidios. Hasta hace 5 días teníamos 898 y ya 950 con las últimas detenciones. Hacía la pregunta, ¿se está pidiendo la renuncia de la procuradora? La procuradora sigue trabajando por Chihuahua y para Chihuahua. Gracias. Es seguir el tiempo que sea necesario. Gracias.